Hola, ¿qué tal? Capitanes y capitanas del SEO, bienvenidos al cuarto vídeo de cómo crear tu web profesional con WordPress. En este vídeo vamos a diseñar nuestra web al completo, pero lo vamos a dividir en cinco partes. La primera, vamos a instalar todos los plannings necesarios para poder llevar a cabo toda la formación. La segunda es la puesta a punto de nuestra web. Vamos a configurar todos los elementos necesarios para que nos permita al Square diseñar la web sin que nos encontremos ningún problema por el camino. La tercera es la fase de diseño. Vamos a diseñar el header, vamos a diseñar el footer, vamos a diseñar la página principal, el resto de páginas de servicios, la parte de blog y la página de contacto. La cuarta parte de este vídeo se va a centrar en configurar los emails corporativos a través del hosting que hemos contratado. Y la quinta, vamos a probar nuestra web en ordenador, nuestra web en móvil y además vamos a comprobar qué los formularios funcionan y qué estamos recibiendo en los mails. ¿Estás listo para crear tu propia web profesional? ¡Vamos a ver! Y ahora sí es el momento de empezar a diseñar nuestra propia página web. Como hemos dicho, el capítulo se va a dividir en cinco partes. La primera de todas es la de instalar los plannings que necesitamos para seguir este curso. Son solamente dos, Elementor y Dragnet SEO. Vamos a instalarlos. Como ya conoces el entorno un poquito de WordPress de los anteriores vídeos, pues nada, simplemente vamos a entrar al repositorio de plugins de WordPress, ¿vale? Recuerda que era aquí en Plugins y en Añadir Nuevo. Aquí vamos a buscar Elementor, le damos a instalar ahora y lo activamos. El siguiente plugin que necesitamos es Rank Mat SEO, un plugin que nos va a permitir se optimizar en cierto modo nuestra página web. Vamos al repositorio de plugins de WordPress de nuevo y buscamos Rank Mat SEO. Vamos a dejarlo instalado, le damos a instalar y más adelante de este curso haremos un pequeño capítulo especialmente para poder configurar Rank Mat, sea de forma profesional. Le damos a activar y listo. Luego ya tendríamos los plugins que vamos a necesitar durante el curso instalados. Aquí he de añadir una observación. Yo para desarrollar el curso voy a utilizar Elementor Pro. ¿Por qué? Porque me va a permitir enseñaros cómo se puede diseñar realmente una plantilla en un 100%. Y te estarás preguntando, ¿es necesario que yo utilice Elementor Pro durante la clase o mientras sigo el curso? No es obligatorio, pero sí que es recomendable. Si lo que quieres al final es aprender a dominar y a diseñar tu propia web, yo mi consejo es que si hagas la pequeña inversión de comprar Elementor Pro, es una licencia que simplemente cuesta 49 dólares al mes, o sea, perdón, 49 dólares al año y que realmente merece la pena porque nos permite un gran abanico de posibilidades a la hora de diseñar y modificar todos los parámetros de nuestra página web. Entonces, mi consejo es que sí, sí, que realmente hagas esa pequeña inversión extra para poder continuar con el curso y de verdad aprendas a dominar la herramienta de maquetación web más utilizada y demandada realmente a día de hoy. Vamos a continuar con el curso y vamos a instalar Elementor Pro. En el caso que queramos comprar Elementor Pro y quieras continuar el curso de esta manera, simplemente tendrías que acceder a la página de Elementor Pro. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace para que puedas acceder directamente aquí. Pincharíamos en la parte de Website Builder y esta sería la licencia. Yo no la voy a comprar ahora porque ya tengo algunas licencias compradas, entonces lo que voy a hacer simplemente es descargar, bueno, entrar en mi cuenta, descargar Elementor Pro e instalarlo en WordPress. Así también veis cómo se hace esto paso a paso. Una vez que estemos en el panel de control de Elementor Pro, aquí arriba a la derecha tenemos un botoncito con una flecha hacia abajo. Esto es para descargar a Elementor Pro. Le vamos a pinchar y le decimos que, bueno, queremos descargarlo y una vez lo tengamos instalado, simplemente tenemos que ir a nuestro apartado de plugins y darle a añadir nuevo. Pero en vez de buscarlo en el repositorio de WordPress, le vamos a decir que queremos subir un plugin. Y nada, simplemente aquí le damos a seleccionar archivo, seleccionamos Elementor Pro y le damos a instalar ahora. Activamos el plugin. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Simplemente activar la cuenta o activar la licencia de Elementor Pro. Yo ya la tengo activada, entonces simplemente habría que... Aquí te saldrá un botón de Connect y Activate. Le pinchas, te loguearás en Elementor y listo. ¿De acuerdo? Y ya tenemos disponible Elementor Pro para poder empezar a diseñar de forma profesional nuestra web. Lo siguiente que vamos a hacer es la puesta a punto de nuestra página web. Para ello lo que vamos a hacer es acceder a nuestra página principal. Accedemos a nuestro dominio principal y una vez que estemos aquí le vamos a dar al botón de personalizar. ¿Para qué? Vamos a decirle a WordPress cuál es nuestro logo y cuál es el icono de nuestro sitio web. El logo es el que después utilizaremos para el menú principal y el icono de nuestra web es el favicon este que aparece aquí pequeñito cuando estamos navegando por Chrome que vemos. Esto es lo que nosotros vamos a cambiar y que no aparezca el logotipo de WordPress. Para ello en el logotipo, una vez que estamos en personalizar, le damos a identidad del sitio. En el logotipo seleccionamos nuestro logo. Yo ya lo tengo aquí preparado. Le digo yo en este caso que no quiero que me haga ningún recorte porque lo quiero entero. Entonces le vamos a dar a un hit y recorte. Y luego aquí abajo pone icono del sitio. Le vamos a pinchar y yo en mi caso ya tenía preparado también este. ¿Cómo se ve esto? Pues muy sencillo. Vamos a darle a publicar y vamos a comprobarlo. Publicamos, cerramos y ya veis que aquí me aparece el icono de links y aquí el logotipo en grande de links.io y así. Ahora vamos a empezar a crear las páginas de los servicios de mi negocio, en este caso, que son servicios de marketing digital. Para ello me voy a ir al panel de administración de nuevo y vamos a entrar en la sección de páginas. Si recuerdas, lo que hicimos en el anterior vídeo fue crear nuestra página principal. Para ello creamos una página de inicio y desde la opción también de personalizar fuimos a ajustes de la página de inicio y establecimos como página principal esta página justo que habíamos creado. Ahora vamos a empezar a crear el resto de webs de servicios. En mi caso voy a crear, vamos a ver, vamos a darle a añadir nueva y voy a crear posicionamiento SEO y le dejamos en publicar. ¿De acuerdo? Volvemos al escritorio de WordPress, aquí, pinchando en la W de WordPress y le vamos a decir que queremos añadir otra página nueva. Ahora le vamos a decir que queremos ofrecer servicio de diseño web. Publicamos. Volvemos a las páginas. Voy a ofrecer ahora un servicio que se llame auditoría SEO. Le damos a publicar también. Ahora vamos a crear la página de contacto. Para ello volvemos a hacer el mismo procedimiento. Añadimos una nueva y le decimos que queremos crear la web de, o sea, la web no, la página de contacto. Le damos a publicar y acuérdate de que también íbamos a crear una parte de blog trabajando las entradas y el diseño de ellas. Entonces le vamos a añadir, le vamos a dar a añadir nueva página y vamos a crear una página que se llame blog. Estas son realmente las páginas principales de mi negocio, en mi caso, ¿de acuerdo? Mis servicios, la página de contacto y la página de blog, además de la página de inicio. Ahora lo que podríamos hacer es crear un menú que contenga todas estas páginas para que el usuario, una vez entre en mi web, pueda navegar. ¿Cómo hacemos eso? Por eso, muy sencillo. Vamos a ir en el menú de la izquierda en WordPress, vamos a pasar el ratón por encima de apariencia y vamos a entrar en menús. Vamos a crear un menú y le vamos a decir que este es el menú principal. Y vamos a decirle que esto, ¿dónde se verá? En la cabecera. Aquí tenemos una opción que dice añadir páginas automáticamente. Esto nunca lo marquéis, porque si creáis una nueva página se enviará automáticamente al menú y realmente puede ser desastroso. Entonces simplemente le decimos ¿por dónde se verá? En la cabecera. Genial, le hemos puesto el nombre de menú principal y le damos a crear menú. Una vez tenemos el menú creado, simplemente tenemos que añadir aquí las páginas, pero vamos a entrar un poco a ver qué otro tipo de funcionalidades nos ofrece el menú. ¿De acuerdo? Entonces vamos, lo primero de todo, a páginas, que tenemos aquí las diferentes opciones que podemos añadir, páginas, entradas, enlaces personalizados y categorías. Vamos a ver todas ellas. Vamos a darle de momento en páginas a ver todo y vamos a decir seleccionar todo y las vamos a añadir todas. Entonces tenemos nuestra página de inicio, nuestra auditoría SEO, el blog, el contacto, diseño web y posicionamiento SEO. Esto habría que ordenarlo. Entonces, para ello, yo ordenaría los servicios según a mí me interesen. Primero, posicionamiento SEO, segundo, auditoría SEO y luego vamos a poner diseño web. Luego vamos a dejar blog y luego contacto. Genial. Para mí el orden es correcto, pero claro, ¿qué ocurre? Esto, si lo dejamos en el menú, realmente se vería un poco extraño. Vamos a guardar el menú y vamos a visualizarlo. Voy a abrir en una nueva pestaña la web para poder ir viendo cambios de forma sencilla. Entonces, entramos aquí y vemos que aquí aparecen un montón de cosas, ¿no? Como un montón de cosas en el menú. Imagínate que yo, en vez de tres servicios, tengo 18 o 10. Sería inviable realmente poner todo esto aquí. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es crear menús desplegables. ¿Cómo creamos un menú desplegable? Muy sencillo. Vamos a volver aquí a la parte de menús y vamos a decirle que queremos crear un enlace personalizado. Cualquier menú desplegable que queramos hacer siempre va a partir de aquí, desde enlaces personalizados. Entonces, tenemos dos opciones, o sea, o dos campos. La URL y el texto del enlace. En la URL, si ponemos una almohadilla, es un enlace que no va a ser clicable. Es decir, que simplemente va a estar ahí como a modo guía. Vamos a verlo. Vamos a decirle que vamos a querer una sección dentro del menú que se llame servicios. Añadimos al menú y la vamos a colocar arriba. ¿Vale? Y vamos a guardar. ¿Qué ocurre? Aquí simplemente lo que hemos hecho, como puedes comprobar aquí, es añadir una sección más al menú. Pero queremos que cuando pasemos el ratón por encima de servicios, sea desplegable. Para ello, vamos a ir aquí otra vez a menús y vamos a mover estas pestañas. Estas pestañas que nos ha colocado el menú. Vamos a coger posicionamiento SEO, pinchamos y arrastramos un pelín a la derecha. ¿Veis que se queda aquí un recuadrito? Hacia adentro. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con auditoría SEO y vamos a hacer lo mismo con diseño web. Ahora sí, guardamos el menú. No sé si se ha guardado. Voy a dar otra vez. Ok. Y ya volvemos aquí. Actualizamos nuestra página principal. Y ahora sí, ya vemos que tenemos inicio, desplegamos servicios y tenemos nuestros servicios, el blog y el contacto. Sencillo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Hemos instalado los planes necesarios para seguir el curso que nos permitan, además de optimizar nuestra web, diseñarla. Ahora vamos a ello. Hemos establecido nuestro logotipo principal, nuestro icono en nuestra web. Hemos creado las páginas principales de nuestro negocio, tanto de servicios como de blog y de contacto, además de la página principal. Y hemos creado un menú que sirva para que el usuario pueda navegar correctamente por la web. Pues hasta aquí hemos visto el punto número uno y el punto número dos. Instalar planes para comenzar y la puesta a punto de la web. Es el momento de empezar a diseñar nuestra web. Para ello vamos a empezar a crear nuestro header. La parte de arriba que engloba normalmente el logotipo y el menú. Vamos a ello. Para comenzar a construir nuestra página web vamos a empezar a movernos por el menú de la izquierda y nos encontraremos dos nuevos elementos que nos han aparecido aquí en el menú al instalar Elementor. Uno es Elementor, con toda la configuración que puede traer Elementor de sí, y la parte de plantillas. Esta parte es la que nos va a permitir diseñar en un 100% realmente nuestra página web, ya que nos va a permitir modificar el footer, el header, las páginas de blog, páginas de categoría donde podremos instalar nuestras entradas, que es en este caso nuestra página de blog, luego más adelante lo veremos, la página de búsqueda, la página de error 404, en fin, vamos a comenzar y lo primero que vamos a entrar es en Theme Builder. Le pinchamos en Theme Builder y nos aparecerá todo lo que podríamos hacer gracias a tener instalado Elementor Pro. Lo primero que vamos a hacer es instalar, bueno, más que instalar es crear nuestro header. Entonces nos colocamos aquí y le vamos a dar a nuevo, al más este que tenemos aquí azulito, y una vez entramos aquí, como le hemos dicho, que vamos a crear un header, veréis que los que sois pro tenéis más posibilidades aquí y los que no sois pro, o sea, los que no habéis comprado Elementor Pro, hay algunos que no os dejará. Lo que nosotros vamos a hacer es realmente construirlo todo de cero. ¿Cómo vamos a comenzar? Para comenzar a familiarizarnos con Elementor, veréis que a la derecha tenemos la parte de trabajo y a la izquierda tenemos todo el menú que nos ofrece Elementor. Aquí simplemente lo que veremos son todas las cosas que le podemos ir añadiendo a nuestra web, a nuestro menú, etcétera, etcétera. Vamos a ir viéndolas todas poco a poco a lo largo de este curso, así que no te preocupes. Vamos a empezar por el header. ¿Cómo funciona Elementor? Elementor funciona a través de filas y columnas. Es decir, cada vez que nosotros queramos instalar o integrar un texto, un elemento, una imagen, una tabla, unas pestañas, lo que sea, vamos a tener que hacerlo a través de filas o columnas. Entonces, para ello, aquí tenemos una opción que nos dice añadir una tecla de más. Vamos a ir a una nueva sección. Entonces, aquí tenemos un montón de posibilidades. Tenemos simplemente para añadir una fila, que es dentro con una columna de un ancho del 100%, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, columnas de diferentes tamaños. Vamos a añadir simplemente ahora una de dos y vamos a empezar a ver cómo podemos configurar esto. Si tenemos en cuenta que arriba lo que a nosotros nos interesa es tener el logotipo y el menú, vemos que aquí tenemos como unos límites marcados, pero esto se puede modificar porque lo que queremos nosotros es que se vea el ancho completo, desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si pinchamos aquí, en estos cuatro puntitos de aquí, lo que vamos a hacer es editar la configuración de la sección que acabamos de crear. Ahora, por aclarar términos, esta sección engloba aquí dos columnas, ¿lo ves? Tenemos aquí un botón, para que lo veas más claro, de Navigator. Si le pinchas, verás que tienes una sección que engloba dentro dos columnas y que dentro están vacías. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que entiendas cómo estructura Elementor toda la información que nosotros soltamos aquí. Entonces, cerramos el Navigator y vamos a entrar a la configuración de la sección y le vamos a decir que el ancho, lo que vemos, que sea completo, para que nos ocupe de principio a fin. Es decir, para que consigamos que el logotipo se vea como aquí al principio y aquí a la derecha, pues un botón, un por aquí en medio menú. Vamos a probar las diferentes opciones. Lo primero que vamos a hacer es añadir nuestro logotipo. Pues como ya hemos añadido antes nuestro logo, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos una opción que pone Site Logo, le arrastramos y la colocamos aquí. Como veis, realmente esto queda demasiado grande porque tiene aquí muchísimo espacio. Fijaos que si os colocáis en medio, nos deja arrastrar y hacemos esta columna mucho más pequeña. Vamos a dejarla más o menos en este tamaño, en un 14%. Vale, y aquí nos queda otra parte bastante grande, que es, por ejemplo, para colocar el menú. Vamos a probarlo. Vamos a colocar el menú de la grabación. Aquí tenemos una opción que es Nav Menú. Vamos a colocarlo. Ya empieza a ser un poquito más bonito de lo que teníamos antes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que esto se vea bien. Voy a intentar ajustar el tamaño del logotipo ahora. Voy a bajarle un poquito la resolución para que no se quede tan descolgado el menú. Entonces vamos a hacer más o menos el logotipo de este tamaño. Y el menú vamos a decirle que lo queremos centrado. Aunque estaría bien, mira, vamos a hacer una cosa. Estaría bien añadir a la derecha el típico botón de pedir presupuesto, ¿no? ¿Cómo hacíamos esto? Pues realmente habría que añadir otra columna. ¿Qué podríamos hacer? Clic derecho sobre, por ejemplo, esta columna. Perdón. Clic derecho sobre esta columna y le damos a duplicar. Entonces nos vuelve como a reestructurar todas las columnas que habíamos creado nosotros. Entonces esta la volvemos a hacer desde un tamaño que a nosotros nos interesa. Esta más o menos la vamos a dejar en este tamaño. Vamos a eliminar el menú. ¿Cómo eliminamos el menú de aquí? Le damos clic derecho y le damos a borrar. Muy sencillo, ¿verdad? El menú vamos a intentar dejarlo lo más centrado posible. Vamos a asegurarnos, para que esté 100% centrado, que la primera columna y la última tengan prácticamente el mismo tamaño. Sí, es prácticamente lo mismo. Yo voy a hacerlo exactamente igual. ¿Cómo editamos el tamaño de una columna? Pinchamos aquí en este recuadradito que tenemos gris y aquí podemos modificar el tamaño. Ahora son la primera y la tercera exactamente iguales, con lo que el menú realmente me ha quedado completamente centrado. ¿Veis? Pero bueno, aunque nosotros nos aparezca aquí ahora verde, podemos empezar a modificar todo el estilo del menú. Vamos a ello. Vamos a entrar, o más bien pinchar encima del menú, y aquí nos van a aparecer diferentes opciones. Todas las configuraciones que queramos del menú. Por ejemplo, vamos a cambiarle los colores estos verdes que tiene. Vamos a entrar para ello en la pestaña de estilo. Aquí hablamos de la tipografía, ¿no? Lo primero que nos pregunta es, ¿qué tipografía quieres? En este caso tenemos puesto, por defecto, roboto. Bien, ¿qué color? Pues bueno, yo quiero que sea de color completamente negra. Vale, quiero que el menú sea de color negro. A ver, al pasar por encima se pone en color verde. Pues para ello existe la propiedad hover. Hover significa que cuando pasas el rato por encima ocurre algo, ¿no? Pues lo tenemos en este caso en color verde. Pues quiero que sea el color, vamos a probar el color, bueno, uno que sea muy parecido al color corporativo. Vamos a probar un azulito, voy a copiar este código. Y el pointer color también queremos que sea igual, ¿vale? Entonces vemos que al pasar el ratón por encima ya nos cambia el menú a este color. ¿Lo veis? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos modificar también el menú desplegable. Si te fijas, aparece aquí como un fondo negro, la letra así como de fondo en color blanco al pasar por encima. Vamos a modificar todo esto. Le damos a la opción de Drapdown, que en este caso sería la opción del menú desplegable. Y le vamos a decir que el texto lo queremos, vamos a ponerlo igual, ¿no? De color negro. A ver, ¿ves? Se pone de color negro. Ok. Y en el hover yo le quitaría la verdad que el fondo ese negro tan feo que tiene. Vamos a entrar en la propiedad de hover y le vamos a decir que el background sea blanco y el color sea, vamos a ver, vamos a poner otro azulito, un color, pues eso, azul. Entonces vemos que al pasar aquí por encima, ¿ves? Que se pone de color azul. ¿Que quisiéramos ponerle un fondo? No sé, vamos a poner, por ejemplo, un gris para que veas el contraste. ¿Ves? Al pasar por encima se vuelve de color. Vamos a dejarlo así para que lo tengáis de momento a modo de ejemplo, ¿ok? ¿Qué otras cosas podríamos hacer sobre el menú desplegable? Pues, por ejemplo, le podríamos añadir un borde. Vamos a probar. Aquí tenemos propiedad, tipo de borde. Vamos a ponerle un borde continuo. Y vamos a decirle de ancho dos píxeles. Y un borde radius, que esto sería para redondear este cuadrado. Vamos a decirle diez píxeles. Ok. Vamos a pasar el rato por encima, ¿ves? Que se pone como un fondo. O sea, un fondo más un fondo. Se pone un borde de color negro. Y está redondeado diez píxeles, en este caso. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues mira, la siguiente opción que nos dice, por ejemplo, aquí es añadirle sombra a la caja. Vamos a activarla para que veas lo que es. Pasamos el rato por encima. Y ves que le aparece ahora alrededor un sombreado. ¿Lo ves? Y antes no aparecía. Eso ha sido ponerle aquí la sombra. En este caso le hemos puesto un borroso de diez. Vamos a ponerle un borroso de setenta. Para que veas a nivel exagerado un poco cómo funciona esto, ¿no? ¿Ves que parece una pedazo de sombra de fondo? En este caso lo vamos a dejar en cinco, por ejemplo. Para que sea un pequeño sombreado. Y el borde, la verdad, que es un poco intrusivo. De dos píxeles. Vamos a cambiar la anchura a uno. Así, yo desde mi punto de vista lo veo un poquito más este. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir aquí un botón de pedir presupuesto. Para ello, vamos a la parte de la izquierda, donde están todos los widgets que nos ofrece Elementor. Y vamos a buscar botón. Vamos a ver... Bueno, en este caso está en español, así que buscamos botón y colocamos el botón aquí. Fíjate lo que acabo de hacer. Esto estaba colocado en la parte superior y lo que he hecho ha sido centrarlo verticalmente. ¿Cómo? Pues he añadido... Me he ido a la configuración de esta columna. Y le he dicho que quiero una alineación vertical que esté en el medio. Entonces se me coloca aquí. Fíjate la diferencia. Si lo pongo arriba, si lo pongo en medio o si lo pongo abajo. ¿Lo ves? Yo en mi caso me gusta en medio para que todo esté más o menos a la misma línea. Vamos a configurar este botón y vamos a ponerle aquí texto, pedir presupuesto. Vamos a poner un enlace hacia la página de contacto. Al escribir aquí contacto, ya nos recomienda un enlace hacia la página de contacto. ¿Lo ves? Le pinchamos y simplemente este botón, al pincharle, iríamos a la página de contacto. Vamos a ver un poquito cómo lo podemos personalizar. Le podemos poner, por ejemplo, un icono. ¿Cómo? Pues aquí tenemos un apartado que se llama icono y vamos a decirle que vamos a acceder a la biblioteca de iconos. Podríamos ponerle, por ejemplo, una flecha hacia la derecha. Vamos a buscar right y vamos a añadirle, por ejemplo, esta de aquí. ¿Dónde? ¿Antes o después? Me gusta a mí, a mí personalmente me gusta añadírsela después. Pedir presupuesto y la flechita. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues empezar a modificar también un poquito los colores, ¿no? Que vayan cogiendo nuestro color corporativo. Vamos a darle estilo y vamos a decir, pues mira, el fondo, lo que vamos a querer, más o menos, del color azul corporativo que nosotros tenemos. Que es algo, pues, muy similar a este. Y otra opción que podemos modificar aquí sería, por ejemplo, la tipografía. Vamos a decirle que sea lo más gordita posible y le podríamos incluso poner un tamaño superior. No, esto es demasiado. Vamos a dejarlo por defecto, que la verdad es que se veía bastante bien. Ya tendríamos más o menos diseñado el header de nuestra web. Pero claro, ¿y la versión de tablet y la versión de móvil? Tenemos aquí abajo, en el menú de Elementor, una opción que se llama modo adaptable. Y nos permite ver cómo queda el menú en tablet. Y nos permite ver cómo queda el menú en móvil. Esto, la verdad, que el botón de pedir presupuesto es algo bastante incómodo que aparezca tanto en tablet como en móvil. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, en tablet y en móvil podríamos ocultar por completo esta columna. O otra de las opciones que yo hago para que esto resulte más sencillo a nivel diseño es, una vez ya te hemos diseñado el menú en modo ordenador, lo vamos a duplicar y vamos a hacer uno adaptado solamente a móvil. Vamos a ver cómo se hace. Si nos colocamos encima de la sección, en estos tres puntitos, donde antes hemos accedido a la configuración, damos un clic derecho y le damos a duplicar. Entonces, aquí verás que tenemos dos menús. Uno debería verse en ordenador y el otro debería verse en tablet y móvil. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vamos a entrar a la primera opción de todas, o sea, al primer menú de todos. Le vamos a pinchar en la configuración y vamos a entrar a la pestaña de avanzado. Aquí tenemos un apartado que se llama adaptabilidad. Esto nos permite ocultar esto en ciertos dispositivos. Pues a mí este me interesa ocultarlo en tablet y en móvil. Entonces, ahora cuando entre en tablet solamente veré este menú y cuando entre en móvil solamente veré este menú de aquí. Vamos a empezar a configurarlo. Como esto solo lo queremos para móvil, vamos a empezar a adaptar un poco el diseño a móvil, ¿no? Porque esto realmente así es totalmente impresentable. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta columna. La de pedir presupuesto no la vamos a colocar de esta manera. Vamos a reducir el tamaño de las columnas. Una le vamos a poner, por ejemplo, un 30% y a esta le vamos a poner un 70. Vale, así queda un poquito raro. Vamos a hacer más grande el tamaño del logotipo. Recuerda que antes se lo habíamos bajado. Vamos a subir el ancho en un 100%. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a dividir un poquito más el menú. Queremos que sea un poquito más grande porque realmente aquí no tiene visibilidad. Vamos a poner un 50%. Y le voy a poner a esta un 50%. Vale, ya empieza a coger un poquito más de forma el menú de móvil, ¿no? Voy a mover el menú hacia la derecha. Y como veis, nada, simplemente al pincharle en Right se coloca en la parte derecha. Perfecto. Pero podríamos realmente también aplicar algo de diseño para que sea un poquito más atractivo nuestro menú, ¿verdad? Por cierto, yo, mi consejo es que todas estas cosas las alineéis en vertical, en medio. Vamos a pincharle también para que quede un poquito mejor, alineado con el logotipo. Y vamos a modificar algunos de los colores que tiene aquí para hacerlo completamente a nuestro gusto. Si vamos a estilo, pues realmente vamos a poder acceder a todas las configuraciones del diseño, tipografía, color. Esto siempre va a ser igual en el resto de cosas que podamos llegar a hacer con elementos. Cualquier botón, columnas, cualquier sección, todo realmente va a tener su propia configuración en contenido. Con las partes principales y luego en estilo podremos modificar toda la parte visual que tenga que ver con fondos, tipografías, pasar el ratón por encima, anchos, espacio con la parte de arriba. Vamos a poder modificarlo todo. Yo en este curso no os lo voy a explicar todo en el 100%, porque la verdad que sería mucho más interesante que aquí cojáis realmente los conceptos de cómo funciona y entendáis cómo funciona Elementor y que realmente luego por vuestra cuenta, pues probéis todas las diferentes opciones para familiarizaros un poquito más con Elementor. Bien, vamos entonces a modificar el diseño de nuestro... Nos gustaría añadirle un color así rojizo, por ejemplo, al texto. Entramos en la parte de drop-down y aquí podemos ver ya la configuración del menú. Un segundito por aquí, sería aquí en todo el menú, veríamos el color y el background color. Vamos a poner, por ejemplo, un background color azulito, como el color corporativo, y el color de las líneas sería de color blanco. Aquí ya empezamos a coger una imagen corporativa, ¿no? Porque ya vemos que vamos más o menos siguiendo la misma línea gráfica. Bien, vamos a darle a publicar y una vez estamos en este punto, Elementor nos pide una condición para que este diseño se publique de alguna manera en concreto, ¿no? Una vez llegamos a este punto, Elementor nos dice una condición para que se muestre este diseño. Como esto es el header de la web y va a ser igual en toda la web, lo que vamos a hacer va a ser añadir una condición y me dice aquí todo el sitio. Perfecto, vamos a añadir en todo el sitio esta plantilla que acabamos de diseñar. Le damos a Save and Close y vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a entrar a linksacademia.com, perdón, linksacademia.com. Y ya vemos que aquí arriba tenemos el menú. ¿Qué está pasando aquí? Hemos dicho que este menú no salga en móvil ni en tablet, pero no le hemos dicho ni hemos puesto ninguna restricción a este. Vamos a volver a Elementor y vamos a decirle que esta pestaña de aquí, vamos a ver, vamos a entrar en el navigator para colocarlo más sencillo. Sería la segunda sección. Vamos a decirle que esta sección no queremos que se vea en escritorio, solamente en tableta y en móvil. Vamos a comprobar cómo se ve. Aquí se vería la vista del móvil, esto sería la vista en tablet. Vamos a alinear el menú verticalmente también, aquí en medio. Y la vista en ordenador. Aquí tal vez en tablet del menú el logotipo queda demasiado grande, ¿no? Podemos bajarlo un poquito y centrarlo a la izquierda. Vamos a moverlo aquí y le vamos a decir izquierda. ¿Vale? Aquí quedaría una vista un poquito más profesional, ¿no? Ok, pues aquí tenemos la versión móvil, la versión tablet y la versión desktop. Vamos a actualizar y ahora sí vamos a entrar en nuestra web. Y ya veríamos aquí el menú principal con su menú desplegable con los servicios que nosotros ya hemos creado y el botón de pedir presupuesto que si le pinchamos nos lleva lógicamente a la página de contacto. Bueno, y hasta aquí hemos aprendido a crear el header de nuestra página web, englobando el logotipo, el menú y el botoncito de pedir presupuesto. Y además hemos adaptado este menú a móvil. Y realmente no solo el menú, hemos adaptado el tamaño del logotipo y hemos eliminado el botón de pedir presupuesto para que el móvil no se vea y no moleste. Vamos a crear ahora el footer de nuestra página web. El footer es la parte que hay aquí abajo de la web que siempre se repite durante toda la web, ya sea la página principal, páginas de servicios, el blog, la página de contacto, etcétera, etcétera. Para ello vamos a volver al escritorio de administración de WordPress. Entonces, recuerda que si estás aquí, en la página principal, y le pinchas aquí, accederíamos directamente al escritorio. Para ello vamos a volver a nuestra sección de plantillas, maquetador de temas. Una vez estemos aquí, vamos a decirle que queremos añadir un pie de página nuevo. Vamos a pinchar aquí. Y al igual que nos pasó cuando empezamos a crear el footer, nos da un montón de opciones y un montón de plantillas para poder crear nuestro footer. Pero en este caso lo vamos a crear nosotros completamente desde cero. Vamos a eliminar esta parte de aquí, le vamos a dar a cerrar. Y vamos a empezar a añadir bloques. Como veis, sale aquí ya nuestra cabecera como ejemplo. Este es el ejemplo que tendrías en tu cabecera. Vamos a crear el footer. Vamos a empezar a añadir secciones con dentro de diferentes columnas. En nuestro caso, vamos a crear una sección que englobe cuatro columnas, por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadirle el ancho completo para que tenga sentido junto al menú. Es decir, el menú, si recordáis, arriba la cabecera le pusimos que englobara un ancho completo. Y en el footer vamos a hacer exactamente lo mismo. Para ello, le pinchamos aquí en los puntitos que tiene esta sección. Y vamos a decirle que el ancho del contenido, en vez de una caja, sea un ancho completo. Lo que hacemos es, como ves, como se aprecia en el momento que le pinchamos ahí, es estirar todos estos elementos hasta el ancho completo de la pantalla. ¿Qué podríamos añadir aquí en el footer? Pues, por ejemplo, podríamos poner el logotipo del sitio aquí arriba, jugando un poquito con el tamaño. Vamos a decirle que más o menos se quede así. Y lo vamos a centrar a la izquierda. Vamos a añadir un pequeño texto, como si fuera, por ejemplo, el slogan de la empresa. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Qué más podríamos añadir aquí en las diferentes columnas? Bien, pues, podríamos hacer es crear aquí un encabezado y que diga servicios. ¿Cómo podemos modificar este estilo de este título? Como hemos visto hasta ahora, dándole aquí navegando por la pestaña estilo. Vamos a decirle que queremos un color de color, por ejemplo, negro. O, mira, podemos coger un color corporativo. Vamos a ver. Así, un azulito como el del logotipo. Y vamos a variar el tamaño. Vamos a decirle que lo queremos más o menos así, por ejemplo, 20 píxeles. ¿De acuerdo? Vamos a pinchar ahora en estos puntitos que tenemos aquí, para volver a todos los widgets que nos ofrece Elementor. Y que podríamos hacer aquí una lista de servicios. Para ello, si navegamos un poquito por los elementos que tiene aquí Elementor, todo lo que nos ofrece, seguramente podamos encontrar algo realmente interesante para poder mostrar de una forma estética esto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un listado de iconos. Vamos a añadirle un listado de iconos. Mira, por ejemplo, si vemos aquí, tenemos los servicios de posicionamiento SEO, auditoría SEO y diseño web. Bien, pues servicios SEO, servicios de auditoría SEO y servicios de diseño web. Aquí tú puedes configurar los iconos que más te interesen a ti. Por ejemplo, servicios de SEO. Pues aquí sería buscar los iconos que realmente más se acerquen a tu negocio. Para ponerlos estándar, en este caso los tres, vamos a añadir un circulito simplemente. Añadimos aquí un circulito, añadimos aquí este circulito también, vamos a buscar el icono y el de diseño web también le vamos a poner a otro circulito, que sean todos iguales. ¿Qué más podríamos poner aquí? Bueno, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, otro título. Para que mantengamos el mismo estilo, una de las opciones que tenemos en vez de crear el título y volver a tener que hacer todo el diseño de nuevo, podemos hacer clic derecho en este título y darle a duplicar. Y lo arrastraríamos a la columna de la derecha, a la columna que tengamos al lado. ¿Qué podríamos poner aquí? Pues, por ejemplo, enlaces de interés, por ejemplo. Para poner enlaces de interés, podríamos, por ejemplo, duplicar estos mismos iconos también. ¿Qué enlaces de interés podríamos poner aquí? Pues podríamos poner un enlace al blog, podríamos poner un enlace a la página de contacto. Y, por ejemplo, un enlace hacia Mentalidad Links. Estos son los enlaces que a mí, por ejemplo, me apetece poner aquí o considero interesantes o que pueden ayudar al usuario una vez esté en mi web. ¿Qué más podríamos poner aquí en nuestras columnas? Un aviso legal. Aviso legal. Recuerda que todas las políticas de privacidad, políticas de cookies y avisos legales son obligatorios a día de hoy en cualquier página web. Te dejaré por aquí abajo un plugin, aunque luego lo vamos a instalar, para cumplir con la normativa de RGPD. Bien. Duplicamos de nuevo estos botoncitos, estos iconos, este listado de iconos. Y vamos a decirle que aquí vamos a poner un enlace hacia el aviso legal. Aquí uno hacia la política de privacidad. Y otro hacia la política de cookies. Bueno, vamos a darle a publicar. Aquí vemos lo mismo que nos pedía antes cuando creamos el header, que nos pide añadir una condición para donde queremos que se visualice esta plantilla. Vamos a añadirle a añadir condición. Y nos dice ya aquí por defecto que en todo el sitio. Como es el footer, vamos a añadirlo efectivamente en todo el sitio. Vamos a darle a guardar y cerrar. Y ya quedará completamente publicado. Vamos a volver a linksacademia.com. Y ya vamos a ver aquí nuestro header y nuestro footer. Ahora vamos a comprobar cómo se ve esto en tablet y cómo se ve esto en móvil. Vamos a darle a modo adaptable y aquí arriba los botoncitos, vamos a ver, en tablet, se ve correcto y vamos a ver en móvil. En móvil también se vería realmente bien. Perfecto. Pues se puede decir que ya hemos completado nuestro footer, pero nos falta una cosa. O sea, añadir los enlaces a las diferentes secciones. Para ello, si pinchamos aquí, por ejemplo, en los servicios y abrimos, por ejemplo, servicios de SEO. Aquí nos da la opción de poner un enlace. Vamos a poner SEO. Aquí tenemos el servicio de página de posicionamiento SEO. Perfecto. Luego vamos a buscar el de auditoría SEO. Vamos a poner auditoría y ya me recomienda aquí el enlace de auditoría SEO. ¿Veis? Y nos muestra aquí que es una página. Es correcto. Le pinchamos y se añade el enlace. Ahora vamos a añadir otro servicio, el enlace al servicio de diseño web. Vamos a poner diseño web. Le pinchamos y añadimos, actualizamos. Y ahora si volvemos a nuestro actualizamos, aquí la página principal, si pinchamos en diseño web, pues aterrizaríamos en diseño web. Aquí no se ve el footer. ¿Por qué? Porque me lo está cargando el cache. Voy a volver a actualizar. Vale, ahora, listo. Como veis, aquí es muy sencillo añadir todos estos elementos, poner enlaces y demás. Aquí cada uno que juegue realmente con su imaginación y como a él le interese. Si tienes productos y quisieras aquí destacar productos, si quisieras mandar enlaces de interés o, por ejemplo, que tienes un e-commerce o estás construyendo, no lo sé, un negocio local y quieras poner atención al cliente. Y que quieras poner aquí el horario, por ejemplo, la dirección. Mira, vamos a añadirla, vamos a añadirla aquí. Vamos a añadir aquí la dirección. Por ejemplo, sería links SEO Agency Avenida Aragón 30 Planta 8, por ejemplo. Vamos a comprobar cómo queda y sería más o menos así. Realmente esto queda como demasiado ancho. Voy a probar cómo queda con el diseño metido en caja en vez de en ancho completo. Vamos a meterle ancho de contenido, le ponemos caja, le vamos a dar a actualizar y vamos a ver cómo queda. Creo que queda bastante mejor. Luego lo comprobaremos cuando tengamos el resto del sitio web completado. Veremos a ver si nos interesa más ponerlo en ancho completo o en caja. Vamos a continuar. El siguiente paso, vamos a ver cómo construir una página de inicio que sea atractiva. Vamos a construir la página principal. Para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a darle a editar la página para que nos permita poder construirla con Elementor. Una vez estemos aquí, tendremos que darle a editar con Elementor. Pinchamos aquí y volvemos a la misma interfaz con la que hemos construido el header y el footer. Lo único que aquí ya nos sale. Lo primero que podríamos hacer es ocultar el texto este que aparece aquí de inicio, que realmente queda super feo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la configuración de la página, pinchamos aquí en ajustes y le decimos esconder título. Entonces ya nos sale. Ahora solo nos sale el texto que nosotros hemos añadido al principio cuando creamos la página de inicio. Vamos a eliminarlo también y vamos a empezar a construir nuestra página de inicio. Lo primero que podríamos poner aquí al principio serían como dos columnas. Vamos a probar. Elegimos aquí dos columnas y vamos a meterle un poco de ancho de hacia arriba y un poco de ancho hacia abajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos colocamos en la configuración de esta sección y sobre avanzado le podemos decir que nos ponga un margen arriba. Por ejemplo, vamos a ponerle 60 y abajo 60. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de relleno también. 30. ¿Os fijáis la diferencia? Si le pongo relleno lo que me hace es alejarme las columnas de la sección. Y si le pongo margen lo que hace es bajarme la sección desde el menú. Vamos a bajar un poquito el margen y vamos a meterle un poquito más de relleno. Vamos a ponerle un relleno de 40, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, aquí a la derecha podríamos colocar una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a los widgets que nos ofrece Elementor y buscamos imagen. Aquí tenemos una imagen simple. Cogemos y arrastramos. ¿Qué imagen seleccionamos? Pues realmente la que nosotros queramos. Vamos a coger esta de pruebas, por ejemplo. Y aquí podríamos añadir un título en la parte izquierda junto a un pequeño texto de bienvenida. Vamos a añadir un encabezado y vamos a poner links. Vamos a jugar un poquito con el diseño. Vamos a ponerle también el color corporativo. Y la vamos a hacer un poquito más grande. Queremos que esto llame un poquito más la atención. Links, SEO, Agency. Así. Yo creo que se podría ver bastante bien. Bien. ¿Qué más podríamos añadir? Pues un pequeño párrafo de introducción. Y en este caso yo voy a dejar los textos de ejemplo para el curso. Incluso podríamos añadir un botón aquí abajo. De contactarnos ahora. Contactar ahora. Ahora. Vamos a ponerle un icono como hemos hecho antes. Con una flechita hacia la derecha. Y vamos a añadírselo después del texto. Donde pone posición del icono. Seleccionamos después. Lo siguiente sería configurar el color del botón. Vamos a añadirle un color del fondo corporativo. Más o menos este azulito. Y al igual que hemos hecho con el otro botón. Vamos a ponerle el peso a 900. Para que sea la letra lo más gordita posible. Presupuesto gratis. Vamos a dejarlo así. Para que sea un poquito más llamativo. Vale. Ya tenemos como el inicio de nuestra página web. Vamos a actualizar la página. Y vamos a entrar a nuestra página. A ver cómo queda. Linksacademia.com Vamos a actualizar. Que estaba cargando el caché. Y aquí vemos cómo empezamos ya a construir nuestra web. Esto ya tiene mucha mejor pinta que antes. Te voy a dejar por aquí abajo una captura. De cómo empezó la web. Cuando simplemente instalamos la plantilla. Ya tenemos nuestro header. Tenemos nuestro inicio. Y tenemos el footer ya establecido. Vamos a continuar haciendo la página principal. Lo siguiente que podríamos hacer es. Añadir un listado de servicios. Pero antes de que se nos olvide. En el botón de presupuesto gratis. Como ya tenemos nuestra página de contacto. Lo vamos a llevar a la página de contacto. Pinchamos aquí en enlace. Escribimos contacto. Para que redirija a la página de contacto. Ahora sí. Actualizamos para no perder estos cambios. Y vamos a continuar haciendo el diseño. Lo siguiente que podríamos hacer. Como estábamos diciendo. Es hacer una lista de los servicios que nosotros ofrecemos. Pues vamos a crear. Por ejemplo. En este caso. Vamos a añadir una sección que englobe tres columnas. ¿Por qué? Porque yo en este caso. Solo tengo tres servicios. Sea auditoría. Sea el diseño web. Vamos a añadirle el mismo margen. Que hemos añadido en esta. Para que más o menos el diseño se vaya respetando en cuanto tamaño. Distancias entre párrafos. ¿Vale? Entonces hemos añadido la de arriba 10 y 40. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir margen de 10. Y un relleno de 40. Para que más o menos tenga el mismo tamaño todo. Bien. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a inspeccionar un poquito los widgets que nos ofrece Elementor. A ver si podemos de aquí sacar algo que nos ayude o nos facilite a la hora de diseñar la web. Pues por ejemplo. Tenemos aquí un montón de contenido. Mira. Tenemos por ejemplo cajas de icono. Vamos a añadir cajas de icono. ¿Ves? En este caso nos añade para... En este caso nos añade la opción de elegir un icono. Un pequeño encabezado. Y un párrafo. Vamos a elegir un icono para SEO. Yo para SEO pondría algo estilo un cohete. Vale. Vamos a darle un poquito de diseño porque esto es realmente feo. Vamos a poner el color principal. Vamos a poner por ejemplo... Bueno. Volvemos a nuestro color corporativo. ¿No? Vamos a coger un azulito de este estilo. El contenido. El título lo vamos a poner de color azulito también. Y el texto lo vamos a dejar de este mismo color. Entonces aquí podríamos poner servicios SEO. ¿Cómo continuamos añadiendo el resto? Pues para que no tengamos que duplicar el diseño. Volver a hacerlo todo de cero. Podemos como hemos dicho antes duplicar este mismo widget. Ya hecho. Entonces clic derecho. Duplicar. Y lo arrastramos a la columna correspondiente. Volvemos a hacerlo. Duplicar. Y lo arrastramos a la siguiente columna. Aquí tendríamos el servicio de auditoría de SEO. Auditoría SEO. Y el último sería el servicio de diseño web. Vamos a actualizar y vamos a ver cómo queda. ¿Veis que ya va cogiendo un poquito de forma esto? Vamos a continuar añadiendo cositas a nuestra página principal. ¿Qué más podríamos añadir aquí? Podríamos añadir, por ejemplo, una foto de las oficinas y un pequeño texto sobre nosotros. Vamos a crearlo. Vamos a añadir otras... Perdón, aquí no. Vamos a darle a la tecla más. Y vamos a añadir, en este caso, dos columnas. Recuerda, para que tenga todo el mismo... La misma anchura y todas las mismas proporciones. Vamos a volver a añadir las mismas que hemos estado añadiendo hasta ahora. Un margen de 10 y un relleno de 40. Bien. Vamos a avanzado. Metemos un margen de 10 y le aplicamos un relleno de 40. Vale. En este caso podríamos, si hemos hecho aquí una imagen a la derecha. Aquí en este caso lo podríamos hacer al revés. Vamos a añadir una imagen. Aquí podríamos cada uno elegir la imagen que tú quieras. Subimos una imagen, la insertamos y pondríamos aquí el título de quiénes somos. Vamos a añadir un encabezado nuevo y vamos a poner quiénes somos o sobre nosotros. Vamos a añadirle el color corporativo que hemos estado añadiendo a todos los títulos. Y le podríamos añadir un pequeño párrafo. Vamos a ponerlo así para que parezca que hay un poquito más de contenido. Y lo copiamos para que se quede bastante más relleno. Vale. ¿Qué más pondríamos aquí? Pues por ejemplo, otro botón de contacto. Mira, para no volver a duplicar el diseño podemos coger el de antes, lo duplicamos. Y lo bajamos aquí abajo, a la sección de sobre nosotros. Vamos a eliminarlo así para que quede esto más centrado. Vale. Perfecto. Ya tendríamos aquí un pequeño texto sobre nosotros. ¿Qué otras cositas podríamos hacer para diferenciar secciones? Por ejemplo, a esta le podríamos aplicar un fondo, un pelín así, más grisáceo. Para ello vamos a la sección, editamos el estilo y le podemos decir que tenga un fondo clásico, ¿cómo? Pues así un pelín grisáceo, por ejemplo. Vale. Le damos a actualizar y vamos a ver cómo quedan todos estos cambios. Tenemos aquí ya nuestra página principal con una imagen destacada, el nombre de nuestra empresa, un pequeño párrafo, el botón de pedir presupuesto, un listado de nuestros servicios y un apartado de sobre nosotros. ¿Qué más podríamos añadir a esta sección? A nuestra página principal. Vamos a crear una sección de contacto para que la persona que esté visitando nuestra web, si ya está interesada en contactar con nosotros, que no sea necesario irse en este caso a la página de contacto, que desde aquí ya nos puede enviar un mensaje. Para ello, pues bueno, abrimos de nuevo para crear una nueva sección y añadimos dos columnas. Vamos a respetar los anchos que estábamos trabajando antes y añadimos un margen de 10 y un relleno de 40 píxeles por todos los lados. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues podremos, por ejemplo, añadir otro encabezado o mira, como hemos hecho hasta ahora, cogemos este encabezado, lo duplicamos y lo metemos aquí abajo. Contáctanos. Y aquí a la derecha podríamos añadir un formulario. Si estás trabajando con Elementor Pro, que realmente te lo recomiendo para continuar el curso y crear una web de forma realmente profesional, Elementor Pro te permite insertar tus propios formularios desde aquí, desde los widgets que tiene Elementor. Vamos a buscar formulario y lo vamos a añadir y lo vamos a configurar. Aquí visualmente es un poquito feo, pero vamos a ver cómo podemos añadirlo. ¿Qué le podríamos pedir al usuario? Pues el nombre, lógicamente, su correo electrónico y en vez de un mensaje yo le pediría su teléfono. Vamos a borrar el mensaje, añadimos un elemento nuevo y vamos a decir que es de tipo teléfono. Para que sea un poquito más atractivo el formulario, en vez de poner aquí, ves que pone nombre y abajo otra vez nombre, lo de arriba que pone nombre y correo electrónico en esta parte de aquí son las etiquetas. Vamos a desactivarlas y vamos a mantenerlo solamente con esto de aquí. Es una característica de formularios que se llama Placeholder, aunque aquí creo que sale como marcador. Vamos a comprobarlo. Esta opción se va a llamar teléfono. De contacto. Vale, etiqueta, le vamos a poner teléfono, aunque no aparezca, para a nivel administrativo tenerla localizada. Vale, pedimos el nombre, correo electrónico y teléfono. Vamos a decir que todos los campos son requeridos. Para ello, marcamos, o abrimos, mejor dicho, todos los campos y ponemos aquí en requerido sí. Correo electrónico, requerido sí, y el teléfono requerido sí, para que sea obligatorio. De esta manera evitamos que alguien envíe un formulario vacío. Pero aún nos falta algo realmente importante, y son las políticas de privacidad, o el aceptar los términos y condiciones una vez, o antes de que un usuario rellene un formulario. Para ello, lo que vamos a hacer es añadir otro elemento, y vamos a decir que es de tipo casilla de verificación, no, aceptación. Entonces aquí podríamos poner, he leído y acepto la política de privacidad. Vamos a añadir aquí política de privacidad negrita. Y con esto realmente estamos cumpliendo la normativa y la ley de protección de datos. Vamos a ver cómo podemos este formulario hacerlo un poquito más bonito. Vamos a, por ejemplo, configurar los botones de enviar. Pinchamos para ello en botones, y donde pone enviar, podríamos poner contactar ahora. Le podríamos añadir, por ejemplo, un icono, como las fechas que estamos añadiendo hasta ahora. Una fecha hacia la derecha, pinchamos aquí, le damos a insertar, y le decimos que la ponga después del texto. Lo siguiente, vamos a modificar un poquito los estilos del formulario. Vamos a modificar el botón con el color corporativo de la empresa. Entonces, donde pone este fundito verde, lo que vamos a hacer es volverlo de color corporativo. Vamos a añadirle a botones, pinchamos aquí en botones, y donde pone color de fondo verde, lo cambiamos a nuestro color corporativo. Con la tipografía en 900 como el resto de botones. Vamos a ver si pasamos por encima. No, no hay ningún cambio. Perfecto. Lo tenemos bien configurado. ¿Qué más podríamos hacer en este formulario? Pues tendremos que recibir los mails de la gente que nos contacta. Para ello, volvemos aquí a la pestaña contenido, y donde pone correo electrónico, vamos a poner aquí, donde pone A, el correo electrónico al que queréis que os avise cuando un usuario rellena los datos. Después de que diseñemos la web, comprobaremos que esto funciona, y aprenderemos a crear los mails corporativos dentro del hosting. Pues vamos a poner info, en mi caso, info, arroba, links, academia, punto com. Aunque este email no está creado, lo vamos a poner ya aquí, y después lo crearemos. Que ponga, nuevo mensaje desde, podríamos ponerle, nuevo, lead, dos puntos, academia links. Mensaje, aquí hay una opción que te pone, alfiels, esto significa que vas a recibir todo lo que el usuario rellene. Correo electrónico del remitente, yo aquí pondría, el mismo que el a, info, arroba, links, academia, punto com. Nombre del remitente, academia links, responder, ok, ya lo tendríamos todo. Le damos a actualizar, y vamos a comprobar cómo se ve el formulario en nuestra web. Esta sería un poco la apariencia que ya va cogiendo, pero esto queda un poquito vacío. ¿Qué podríamos poner aquí? Pues nuestro horario de atención al cliente, un teléfono de contacto, o incluso otro email de contacto. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Volvemos a la parte de widget, de Elementor, y vamos a volver a buscar los iconos. Vamos a ver, vamos a buscar aquí, iconos, listado de iconos, cogemos, arrastramos y añadimos debajo de contacto. Aquí podríamos poner, por ejemplo, vamos a añadir un pequeño texto encima, y vamos a poner horario. Horario de atención al cliente. Podríamos poner aquí un reloj y que diga de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la tarde, por ejemplo. Bueno, esto de atención al cliente aquí no tendría mucho sentido, lo vamos a eliminar de momento, y vamos a añadir otras opciones. Aquí vamos a añadir un mail corporativo, para ello vamos a buscar un icono de, por ejemplo, un sobre, y vamos a poner info arroba links academia punto com punto com. ¿Qué más podríamos añadir? Un teléfono de contacto, para ello buscamos un teléfono de icono, por ejemplo, este de aquí, y pondríamos 666, 1, 2, 1, 2, 1, 2, es un teléfono de ejemplo. Y vamos a ver cómo quedaría esto en nuestra página web. Actualizamos aquí, y ya vemos que esto ya empieza a parecer una web más profesional. Si te fijas, es como que se mezcla mucho la parte de abajo con el footer, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ante esta situación? Volver a editar el footer y añadirle un color diferente para que se sepa qué es el footer. ¿Cómo podríamos volver a editar el footer de forma rápida? Pues una vez que estamos aquí en la home, si pasamos el ratón por encima de editar con Elementor, nos da la opción, o sea, si pinchamos en editar con Elementor, editaremos la página en la que estamos actualmente, pero como tenemos aquí ya más plantillas de Elementor colocadas como es el header o como es el footer, nos da la opción de editar la cabecera o el pie de página, el header o el footer. Vamos a darle en este caso al pie de página. Editamos el pie de página, vamos a añadirle un poquito de margen para separarlo también del resto de cosas, vamos a meterle un margen de 10 y un relleno de 40 para que tenga un poquito espaciado con el resto de cosas de cualquier página interna y además le vamos a cambiar el fondo a un color, vamos a probar algunos colores, yo, mi primera opción sería así un grisáceo, clarito, vamos a probar como queda, le vamos a dar actualizar, ya está actualizado, volvemos y ponemos linksacademia.com y como puedes ver ahora sí que existe una gran diferencia de aquí acaba la página principal y aquí ya empezaría el footer. Bueno, ya tenemos la página principal de nuestra página web, tenemos nuestro header, tenemos nuestro footer, esto empieza a parecer una web ya realmente profesional, ahora lo que vamos a hacer es diseñar las páginas de nuestros servicios, ¿cómo empezamos a diseñar las páginas de nuestros servicios? Antes de nada yo quería hacer una recomendación, cuando nos metemos a hablar ya de páginas internas como en este caso son las de servicios o incluso podríamos incluir aquí la de contacto, intento hacer un patrón que sea más o menos igual para que estéticamente la web parezca que estamos navegando por la misma web, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues en primer lugar vamos a coger el primer servicio que tenemos aquí que es el servicio de posicionamiento SEO, vamos a diseñar la estructura de esta sección y luego la vamos a replicar en el resto de secciones gracias a las plantillas que tiene Elementor, vamos a comenzar, vamos a darle en primer lugar como hemos hecho antes a editar la página y le vamos a dar a editar con Elementor, una vez estemos aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo primero de todo sería esconder este título de aquí, ¿cómo hacíamos eso? Vamos aquí abajo a la pestañita de ajustes y le decimos esconder título, una vez escondemos el título ya podemos empezar a crear nuestra nuestra url, nuestra sección de servicio, en este caso posicionamiento SEO, ¿cómo vamos a enfocarla? Yo la voy a poner como si fuera una sola parte aquí arriba, o sea, una sección con una sola columna y le vamos a poner que es un ancho completo, para ello entrábamos a la configuración de la sección, en ancho del contenido le damos a ancho completo, lo que si te fijas tiene aquí algunos márgenes en los laterales y arriba y abajo, ¿cómo podemos hacer que sea 100% ancho completo? Tenemos aquí otra propiedad que si la leemos aquí es espacio entre columnas y le vamos a decir sin espacio, ahora lo que vamos a hacer es añadir un encabezado y le vamos a decir que estos son nuestros servicios SEO vamos a centrarlo un poquito y para que no quede esto así tan feo lo que vamos a hacer es meterle un poquito de márgenes a los lados y arriba vamos a ponerle por ejemplo un margen de 10 como antes y un relleno de 40 para que esto nos ocupe un poquito más de lo normal tenemos una propiedad dentro de disposición que es la altura mínima que puede tener esta sección vamos a modificarla vamos a ponerle una altura mínima altura mínima de más o menos unos vamos a ponerle 250 píxeles por ejemplo vamos a ampliarla hasta 300 ok servicios de SEO que podríamos hacer en esta sección pues yo le voy a poner un fondo de color del color corporativo tenemos aquí fondo clásico vamos a poner un color que sea pues el color corporativo como hemos dicho más o menos sería este de aquí vale incluso podríamos añadirle una pequeña capa de fondo mira vamos a vamos a la propiedad capa de fondo y le dí y le decimos tipo de fondo le damos a clásico y añadimos una imagen voy a subir alguna imagen que tenga yo aquí predefinida vamos a ajustarla un poquito vamos a decirle que la posición sea en el centro vamos a decir que no se repita la imagen de fondo y tamaño le vamos a dar a contiene no vamos a darle a abarcar para que la muestre más o menos toda servicios de SEO y la opacidad la vamos a dejar así como en mínimo para que se vea que hay como un pequeño fondo detrás de acuerdo vamos a modificar este texto un poquito vamos a darle un color blanco en este caso para que contraste bien y lo vamos a hacer un poquito más grande vamos a ponerle una fuente de vamos a ponerlo por ejemplo a 40 píxeles vamos a añadir un pequeño texto debajo servicios de SEO profesionales por ejemplo vamos a hacer centrar este texto pinchamos aquí en más herramientas dentro de este editor y centramos el texto vamos a ponerlo de color blanco también y vamos a añadir un botón en este caso como tendríamos el fondo del color corporativo lo que podríamos hacer es vamos a centrar el botón ponerle un color blanco vamos a poner primero de todo el enlace hacia la página de contacto vamos a añadirle un icono los mismos que estamos añadiendo hasta ahora una flecha hacia la derecha y después del texto vamos a decirle que el botón lo queremos con el fondo de color blanco y el color del texto lo queremos del color corporativo del color azul vamos a ponerle la fuente con un peso de 900 para que sea la letra así un poquito más gordita y vamos a ponerle el texto de solicitar presupuesto o presupuesto gratis por ejemplo esto habrá que adaptarlo bien a móvil y adaptarlo bien a tablet para que se vea bien en los diferentes formatos para eso entramos al modo adaptable vamos a ver cómo queda en tablet aparentemente bien y vamos a ver cómo queda en móvil aparentemente también bien en este caso lo podríamos dejar así con estas mismas proporciones se adapta muy bien a ordenador a tablet y a móvil bien continuamos ¿qué más podríamos añadir aquí? pues podríamos añadir un listado por ejemplo para ver diferentes cosas vamos a probar a poner unos iconos con los servicios que ofrecemos de SEO por ejemplo vamos a respetar los márgenes como siempre añadiendo 10 y un relleno de 40 píxeles y vamos a empezar a añadir iconos por ejemplo tenemos aquí las cajas de iconos que hemos visto antes vamos a poner por ejemplo Keyword Research dejamos aquí el texto de ejemplo y voy a cambiar los colores le voy a poner un color azulito como los que estamos poniendo hasta ahora y el contenido también el título lo vamos a poner del mismo color que podríamos hacer aquí le podríamos añadir por ejemplo algunas propiedades diferentes que a los otros iconos vamos a añadirle por ejemplo en este caso un efecto diferente a estos iconos podríamos añadirlo por ejemplo circulares o por ejemplo con un cuadrado vamos a ponerlos circulares en este caso por ver diferentes opciones o diferentes posibilidades que nos ofrece esta parte de iconos Keyword Research vamos a duplicarlo auditoría SEO vamos a poner aquí que también hacemos por ejemplo mentalidad links y redacción o vamos a ponerlo así para que quepa mejor contenidos vamos a cambiar los iconos vamos a poner la de Keyword Research un lápiz por ejemplo un lápiz auditoría SEO vamos a ver que podemos encontrar interesante auditoría SEO mentalidad links vamos a poner no sé si habrá ningún lince por aquí una flecha hacia arriba y en contenidos podríamos poner una libreta podríamos poner una pluma por ejemplo ok ¿qué más podríamos hacer aquí? podríamos por ejemplo hacer un un apartado de tarifas vamos a añadir una columna con una sección perdón con dos columnas dentro y vamos a poner dos tarifas diferentes aquí podríamos encontrar aquí podríamos poner una tabla de precios vamos a ver vamos a dejar solamente en una columna voy a eliminar la que acabo de crear y vamos a poner el widget de tarifas que estaba por aquí lo acababa de ver un segundo tarifas precios aquí tabla de precios insertamos una tabla de precios aquí sale como por ejemplo imagínate que tú eres una asesoría que incluye una asesoría fiscal laboral y demás y podrías poner aquí todos los servicios que incluye tu servicio vamos a poner servicios SEO estándar vamos a jugar un poquito con los colores para darle una identidad corporativa y vamos a poner la cabecera de color de color vamos a ponerla de color blanco no de color blanco no vamos a poner el color corporativo sí el color corporativo tiene mucho más sentido ponemos el color corporativo con el texto blanco y yo aquí modificaría simplemente el botón nos vamos a pie de página y cambiamos el colorcito de botón lo ponemos así oscurito como el resto y vamos a modificar el contenido precios trabajamos en euros vamos a dejarle este precio y vamos a cambiar las características de este plan pues aquí por ejemplo podríamos incluir keyword research auditoría SEO informes mensuales y en el botón de haz clic aquí lo podríamos cambiar por contactar por ejemplo vale la cinta en este caso se la vamos a desactivar esta de populares se la vamos a quitar aquí bajamos a cinta y mostrar le decimos que no vamos a duplicar este esta columna para hacer otra tarifa diferente clic aquí y hacemos duplicar y en vez de estándar vamos a coger un servicio de servicios SEO premium en esta por ejemplo le podríamos poner la cinta de populares pero en medio populares destacado por ejemplo y aquí podríamos incluir un servicio diferente volvemos a características y añadimos consultoría una hora semanal por ejemplo un plus que tendría nuestro servicio premium y el precio pues a lo mejor lo pondríamos 30 euros más caro vamos a ponerle no sé 99,99 por ejemplo al mes ¿cómo se vería esto en tableta y móvil? vamos a ver en tableta yo creo que sí que sería bastante aceptable y en móvil realmente también resulta bastante cómodo aprovechando que estamos aquí viendo la tableta una opción que tenemos y te parece que está esto muy como aglomerado podríamos solamente en tableta modificar los anchos de las columnas para que se vean dos y dos vamos a ver cómo se haría si pinchamos en las columnas simplemente tendríamos que ponerle un 50% y un 50% para que sean dos y dos y a las otras dos le ponemos otro 50 y otro 50 así se vería yo creo un poquito más aseado en tablet como ves estas propiedades que hemos tocado aquí no afectan ni a móvil ni a ordenador en ordenador siguen manteniendo esta misma relación en tablet le hemos hecho que tengan una anchura de 50 y en móvil automáticamente han cogido una anchura del 100% ¿qué más podríamos añadir aquí? una sección de contacto por ejemplo vamos a crear la sección de contacto para las páginas de servicios para hacerla lo más parecida a la otra bueno de hecho mira vamos a hacer una cosa así repetimos el mismo patrón en todas las páginas de servicios o en todas las páginas que queramos añadir el formulario de contacto si recuerdas ya lo habíamos creado antes ¿qué podríamos hacer ahora para insertar el mismo formulario que en la home? muy sencillo vamos a darle a actualizar esta página para no perder estos cambios y de momento vamos a visualizar cómo quedan estos cambios linksacademia.com y vamos a acceder a nuestros servicios de SEO tenemos aquí nuestra cabecera de nuestros servicios de SEO los servicios y las tarifas ¿cómo añadimos el formulario de contacto que hemos hecho en la página principal? bien vamos a ir a la página de inicio y vamos a editar esta página con elementos vamos a darle a editar bajamos hasta la sección de contacto y tenemos la posibilidad de guardar esto como plantilla para que la podamos utilizar después ¿cómo? si le hacemos clic derecho en los seis puntitos estos de aquí de configuración de editar clic derecho le podemos decir guardar como plantilla y después vamos a poner sección contacto le damos a guardar y ahora cuando volvamos a nuestra página de SEO en vez de añadir aquí una fila nueva o una sección nueva vamos a acceder al botoncito de la carpetita y le damos a mis plantillas y podríamos añadir la sección de contacto en este caso le damos a dar no aplicar y colocaríamos la sección de contacto exactamente igual que la tenemos en la página principal ahora le damos a actualizar vamos a volver a nuestra web linksacademia.com accedemos a posicionamiento SEO y ya tendríamos nuestro formulario de contacto tal cual como lo tenemos en la página principal si vamos a seguir el mismo patrón en el resto de URLs de en este caso pues auditoría SEO y diseño web vamos a querer aplicar pues estos mismos iconos estas mismas tarifas y la parte de arriba queremos que sea igual lo que podemos hacer es guardar todo esto como si fueran plantillas es decir vamos a venir aquí a nuestra página de SEO que es la primera de servicios que hemos hecho y vamos a darle a esta sección y le vamos a dar a guardar como plantilla voy a ponerle PAG INTERNA TOP de la parte de arriba luego vamos a guardar estas cajitas de iconos como página interna iconos y ahora vamos a coger estas tarifas le vamos a dar a guardar como plantilla también página interna tarifas y ya podríamos replicar este mismo patrón de página en el resto de páginas de servicios vamos a ver como lo haríamos vamos a darle aquí a a estas tres rayitas de aquí arriba a la izquierda y le vamos a dar a ver página vamos a entrar en la sección de auditoría SEO y vamos a pegar aquí toda la misma plantilla lo único que haremos será cambiar el contenido editamos página le damos a editar con Elementor vamos a esconder el título de auditoría SEO configuración esconder título y vamos a empezar a pegar aquí nuestra plantilla vamos aquí a la carpetita le damos a mis plantillas y lo primero que tenemos que elegir es página interna top que es la parte de arriba aquí lo que nos está diciendo es que si queremos aplicar la misma configuración que estábamos utilizando en la anterior página yo le prefiero siempre aquí aplicar dar a no aplicar le damos a no aplicar y vamos a cambiar el texto de servicios de SEO por auditoría SEO servicios de auditoría SEO profesionales pedir presupuesto gratis bien lo siguiente que tendríamos que añadir serían los iconos los insertamos le damos a no aplicar y ya tendríamos aquí nuestros iconos lo que simplemente habría que cambiarlo por ejemplo errores 300 luego aquí te mediríamos los errores 400 también podríamos incluir un reporte de errores y un informe de VPO VPO sería un informe que habla de la velocidad de carga pero no estamos hablando de nada de SEO en este curso si os interesa saber alguna cosita de SEO déjamelo aquí en los comentarios que próximamente vamos a hacer un montón de vídeos de SEO que te van a poder ayudar además de poder construir tu sitio web podrás aprender a posicionar tu web que gane visibilidad y atraer clientes potenciales gracias a los vídeos que vamos a subir a este canal así que ve suscribiéndote inmediatamente y dime si te gustaría que subiéramos este tipo de contenido vamos a continuar lo siguiente que tendríamos que añadir sería el apartado de tarifas de auditoría SEO vamos aquí a la carpetita de nuevo y le vamos a decir página interna tarifas le damos a no aplicar la añadimos y podríamos cambiar fácilmente todo el contenido servicio SEO estándar yo no voy a cambiar el contenido solamente quiero que entendáis cómo funciona esto de las plantillas después lo que podríamos hacer es añadir la sección de contacto le damos a no aplicar y ya tendríamos otra sección terminada como ves si le vamos ahora aquí le vamos a ver página ya tendríamos nuestra sección de SEO terminada nuestra sección de auditoría SEO también terminada solamente nos quedaría la sección de diseño web vamos a entrar aquí vamos a darle a editar página vamos a darle a editar con Elementor vamos a esconder el título y vamos a empezar a añadir los mismos complementos que hemos añadido antes vamos a cambiar ahora todos los títulos una vez cambiamos todos los textos simplemente tendríamos que adaptar los nuevos iconos en este caso el primero hablaba de diseño web responsive lo que podríamos poner por ejemplo un móvil web rápida pues en este caso podríamos poner un cohete buscamos rocket podríamos poner adaptado a tu marca aquí pues podríamos poner este mismo icono u otro de los que te gustes al final aquí en esta biblioteca de iconos tenemos una gran cantidad de iconos de todo de coches de flechas de marcas de absolutamente todo era adaptado a tu marca podríamos poner brand no no sé vamos a colocar este por poner un ejemplo y una web se optimizada podríamos poner el icono de google aquí podríamos poner las tarifas que consideremos pero imagínate que en este caso tenemos tres tarifas diferentes podríamos añadir tantas como quisiéramos y nuestra sección de contacto simplemente le daríamos a actualizar ahora y ya tendremos nuestra sección de diseño web profesional también terminada vamos a editar ahora la parte de blog para ello vamos a entrar en blog vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora y vamos a darle a editar con elementos editamos la página y editamos con elementos siempre eso es el orden inicial para poder empezar a editar con elementos una sección escondemos el título como hemos hecho hasta ahora y esta página la podríamos hacer un pelín diferente por ejemplo en la parte de arriba podríamos añadirle mira vamos a coger una plantilla de las que ya tenemos por ejemplo la de top página interna top y vamos a hacerle un pelín diferente vamos a añadir aquí dos columnas en vez de una entonces para ello lo que podríamos hacer es simplemente esta columna que ya tenemos aquí la duplicamos y se ajustará automáticamente entonces aquí vamos a poner por ejemplo blog de marketing los mejores artículos de marketing quitamos el botón y esto en este caso lo podríamos centrar a la izquierda por ejemplo por probar una cosa diferente vamos a darle aquí a los textos y los centramos aquí a la izquierda vamos a ver lo seleccionamos y lo centramos a la izquierda y aquí lo que podríamos hacer es en primer lugar iluminar todo esto y añadir una imagen buscamos el widget de imagen y vamos a poner por ejemplo pues esta de aquí ¿no? por poner simplemente un ejemplo voy a poner el icono de links que se verá un poquito mejor lo que no me gusta mucho como queda esto tan centrado a la izquierda esto al final es cuestión de gustos vamos a probar a ponerlo en el centro de nuevo si creo que me gusta un poquito más bien lo dejamos así y hemos añadido esto que sea un poquito diferente ahora tendríamos que decirle a Elementor que queremos que ponga aquí nuestras entradas para ello tenemos otro widget que se llama precisamente widget de entradas vamos a buscarlo entradas archivo de entradas entradas aquí sería este de aquí vamos a colocarlo y arrastrar directamente aquí y verás que así aparentemente queda un pelín feo pero podemos configurar realmente un montón de cosas lo primero que vemos aquí de todo es estilo clásico si lo cambiamos aquí al estilo tarjetas ya verás que empieza a coger un poquito más de forma ¿vale? fíjate que aquí se está mostrando pues la categoría de este post una imagen del autor el título una pequeña descripción un botón de leer más la fecha de publicación te dice si hay o no hay comentarios vamos a jugar con toda esta información entradas por página podríamos poner una paginación de 12 cada 12 artículos que aparezca la paginación mostrar imagen sí siempre suele ser interesante si colocamos imágenes que ayuden o que sean que estén relacionadas con lo que estamos escribiendo ¿no? podemos modificar el tamaño de las imágenes para que se vean con más calidad menos calidad a mí me gusta siempre utilizar la medida esta de aquí de medium large 768x0 me hace que sean bastante nítidas las imágenes cuando las publico podemos esconder el título o no esconderlo realmente no tendría mucho sentido esconderlo pero se puede se puede hacer podemos esconder el extracto si no queremos que se vea nada del artículo sino que obliguemos ahí un poco al usuario a pinchar ¿no? yo lo voy a lo voy a dejar voy a habilitar el extracto aparte de fecha y comentarios podríamos añadir otras cosas ¿no? por ejemplo la hora de la que se ha publicado este artículo y el botón de leer más pues lo podríamos poner por leer noticia completa por ejemplo ¿qué artículos te gustaría que salieran aquí? imagínate que tienes aquí muchísimas categorías y demás y que en esta parte solamente te gustaría que salieran las noticias que están relacionadas con SEO pues por ejemplo o con email marketing bueno esto lo podríamos hacer aquí ¿cómo? origen entradas ¿vale? más que nada esto es esto simplemente que le estamos diciendo que coja las entradas podríamos por ejemplo incluir páginas ¿qué páginas? pues aquí saldrían todas nuestras páginas en este caso le vamos a decir entradas porque son noticias vamos a darle en este caso a término y vamos a decir que el término serían categorías no sé si me va a encontrar SEO vamos a poner SEO tenemos una categoría que se llama SEO aquí podríamos hacer que sólo aparezcan los artículos que son de SEO pero no le vamos a poner ningún filtro de momento y lo vamos a dejar así que ponga aquí todas las entradas y noticias que publiquemos en nuestro blog vamos a modificar un poquito los estilos vamos a entrar a la pestaña estilos y aquí tenemos un montón de opciones como por ejemplo el fondo de la tarjeta lo podríamos poner no sé mira si lo ponemos de color rojo veríamos ves que cambia todo el fondo de esta tarjeta nosotros lo vamos a dejar en blanco porque a mí desde mi punto de vista creo que es un poquito más limpio lo que sí que no me gusta a mí es dejar la imagen del autor vamos a volver aquí a la diaposición y vamos a esconder el autor aquí abajo tenemos una opción que es avatar habilitada como mostrar lo desactivamos y ya no aparecería la imagen del autor vamos a volver a estilos y vamos a entrar en el menú imagen aquí podríamos cambiar el color de la insignia ves que es de color verde pues nosotros podríamos ponerla del color azul corporativo más o menos sería este color y la tipografía la podríamos poner pues no sé un poquito más gruesa un poquito más fina yo la voy a poner a 900 y también podríamos modificar el estilo que le estamos dando al contenido el título el extracto de la entrada o incluso el botón verde de leer noticia completa a mí no me gusta que sea verde entonces lo vamos a poner no sé podríamos ponerlo de otro color vamos a ver un azul así un poquito más llamativo vamos a ver si podríamos poner este me quedo con el color corporativo y le podríamos decir que la fuente sea pues mucho más gruesa también en este caso leer noticia completa vamos a darle actualizar vamos a añadirle un poquito de margen antes de volver a ver esta sección vamos a añadirle como siempre un margen de 10 y un relleno en píxeles de 40 para que tenga un poco de para que respire realmente toda esta parte de aquí le damos ahora así a actualizar si le hacemos clic en las rayitas abrimos en una nueva pestaña a ver página y vamos a ver cómo queda nuestra sección de blog pues esta sería nuestra sección de blog con nuestro título nuestra imagen destacada y nuestra entrada ¿qué más podríamos hacer ahora? vamos a trabajar la página de contacto vamos a entrar a la página de contacto vamos a darle a editar la página y vamos a darle de nuevo a editar con Elementor vamos como siempre a esconder nuestro título y vamos a aprovechar la plantilla que tenemos de top le damos a no aplicar la insertamos y vamos a poner contacta contacta con nosotros ¿te gustaría darle más visibilidad a tu negocio? bueno vamos a dejarlo así en este caso el botón lo vamos a quitar porque no lo vamos a redirigir a ninguna página de contacto sino que vamos a insertar aquí el formulario de contacto si recuerdas ya lo teníamos creado entonces simplemente añadimos nuestra plantilla de sección contacto la insertamos le damos como siempre a no aplicar y ya tendríamos aquí nuestro formulario le daríamos a actualizar vamos a ver la página esto es porque se me ha guardado un caché vamos a actualizar y ya tendríamos aquí nuestra sección de contacta con nosotros con nuestro horario nuestro email nuestro teléfono de contacto y el formulario para que nuestros usuarios lo puedan rellenar o nuestros potenciales clientes puedan contactar con nosotros vamos a dar un vistazo rápido por toda la web que acabamos de crear si recuerdas hemos creado el header hemos creado el footer hemos creado todo el contenido de la página de inicio nuestros servicios de SEO hemos creado nuestros servicios de auditoría SEO el servicio de diseño web hemos creado la página de blog y hemos creado la página de contacto pero falta una cosa muy importante vamos a entrar en blog y vamos a ver cómo se vería esto porque esto al final es una noticia vamos a pinchar aquí a ver cómo se ve fíjate que sale todo con el diseño antiguo toda esta parte de aquí ¿qué podemos hacer? pues gracias a Elementor Pro también podemos modificar cómo se ve este contenido de cualquier entrada de blog de forma genérica para ello lo que vamos a hacer es volver al menú principal al menú de administración mejor dicho vamos a darle aquí un clic derecho para mantener este artículo abierto vamos a cerrar todo lo que tengamos anteriormente y vamos a darle a plantillas de nuevo maquetador de temas una vez estemos aquí vamos a darle a que queremos añadir una entrada individual pinchamos aquí en la tecla más y no vamos a coger ninguna plantilla porque estamos haciendo un diseño a medida completamente para ello cerramos esto y vamos a ver qué opciones tenemos aquí para que el diseño web sea más o menos similar a todo lo que estamos haciendo y todo siga a la misma línea podemos seguir aprovechándonos de las plantillas que hemos utilizado anteriormente vamos a darle aquí a la carpetita le vamos a dar a mis plantillas y de entrada vamos a añadir la página interna top esta plantilla de la parte de arriba la insertamos y como siempre le damos a no aplicar pero en este caso piensa una cosa esto va a ser un diseño genérico para cualquier entrada de blog que publiquemos nosotros es decir aquí no podemos añadir un texto genérico sino que tendremos que rellenar este texto todas estas zonas de forma automática vamos a ver cómo se haría yo primero voy a eliminar todo lo que he puesto aquí para dejarlo completamente vacío incluso mira en esta le vamos a quitar el fondo que habíamos puesto la capa de fondo entramos de nuevo se la quitamos y mantenemos el color azul simplemente de fondo ¿qué vamos a hacer aquí? entramos a los widgets que nos ofrece Elementor y aquí al estar creando un diseño de entrada nos da elementos que se generan de forma automática son dinámicos entonces tenemos aquí ves que pone título de la entrada vamos a añadirlo en este caso me cogerá de ejemplo ves el nombre o el título de la entrada que tenemos creada vamos a aplicarle algún estilo vamos a ponerle algún color blanco vamos a añadirle algunas cositas más a este a este a este texto para que veáis más configuraciones que podemos trabajar aquí por ejemplo sobre la tipografía la podemos hacer un poquito más grande podemos añadirle más peso podríamos añadirle que sea todo siempre mayúsculo podríamos hacer que sean minúsculas yo a mí me gusta siempre dejarlo por defecto ¿vale? podríamos añadir que sea cursiva que sea una letra oblicua yo normalmente esto lo dejo por defecto me gusta más podríamos añadirle por ejemplo un subrayado podríamos añadirle un tachado que no tendría mucho sentido realmente vamos a probar con un subrayado y dejamos el título así ¿de acuerdo? vamos a añadirle una pequeña sombra al texto aunque con el fondo este tan clarito no se ve vamos a probar añadirle un trazo vamos a poner negro sale color rojito ¿ves? aquí podríamos añadirle como un pequeño borde alrededor de tanto como la línea que hemos hecho de subrayado como alrededor de todas las letras a mí esto realmente no me gusta como queda lo voy a quitar es simplemente para que lo veáis lo eliminamos y lo eliminamos eliminamos todas estas características nuevas y vamos a seguir añadiendo aquí cosas volvemos a los widgets y tenemos aquí un extracto de la entrada contenido una imagen destacada tabla de contenidos vamos a añadirlos todos lo primero que yo añadiría sería información de la entrada tenemos aquí uno que es información de la entrada le añadimos y aquí ves que tienes el autor la fecha la hora y si hay comentarios vamos a modificar un poquito el estilo y le vamos a decir el estilo del texto y que sea de color blanco por ejemplo y vamos a remarcarlo un poquito está una fuente de 400 vamos a ponerlo en 700 ok ¿qué más podríamos añadir aquí? pues por ejemplo la imagen destacada en nuestra noticia vamos a crear una sección nueva con una columna dentro y vamos a ponerle la imagen destacada para ello vamos a widgets y le decimos imagen destacada y aquí nos sacará la imagen destacada que le habíamos añadido nosotros al crear la entrada esto queda un poco raro aquí a la izquierda vamos a ponerlo centrado lo ponemos aquí centrado esto con esto esto también lo vamos a centrar vamos a ver dónde está la configuración de centrar aquí alineación de la lista en estilo alineación centro y se queda justamente en el centro luego tendríamos aquí la imagen destacada y pues habría que añadir el contenido que tiene la entrada bien cogemos el contenido y lo arrastramos justo debajo de la imagen en este caso solo teníamos un pequeño texto ahora luego lo podemos ver cómo lo podremos ampliar y cómo automáticamente aparece aquí ¿qué más podríamos añadir aquí? pues por ejemplo tenemos una tabla de contenidos esto cuando trabajamos contenidos o artículos bastante largos separados por títulos le viene muy bien al usuario para moverse por el artículo según a él le interesa vamos a añadirlo y ahora probaremos cómo funciona esto exactamente vamos a darle aquí vamos a quitar los títulos de por abajo porque no se suelen utilizar tabla de contenidos y nos quedaría por ejemplo añadir la caja del autor ¿quién ha escrito este artículo? pues este artículo lo ha escrito Javier Ávila vamos a hacer esta imagen un poquito más pequeña es demasiado intrusiva tamaño de la imagen vamos a ponerlo así un poquito más pequeñito podríamos añadir más cositas aquí como por ejemplo la navegación de entradas la colocamos a continuación esto sería para el usuario indicarle que puede ir a ver el siguiente post por ejemplo y por último estaría guay añadir que la gente pueda comentar en nuestra noticia para eso vamos a añadir los comentarios de entradas aquí abajo ok vamos a darle a publicar añadir una condición y aquí le vamos a decir incluir mantenemos esto de incluir pinchamos aquí y le vamos a dar a entradas todo mantenemos así tiene que quedarte así incluir entradas y todo le damos a guardar y cerrar y ahora vamos a volver a nuestro artículo de SEO como habéis visto tenía el diseño antiguo vamos a darle a actualizar la página a ver que no ha cargado todavía ahora y veis que ya las entradas cogen este diseño ¿lo ves? vamos a añadirle algo más de contenido a esta noticia para que veas como se ve esto automatizado vamos a volver al escritorio de WordPress al panel de administración y vamos a ir a nuestra entrada de artículo sobre SEO voy a replicar este texto para que parezca que haya pues algunos párrafos aquí vamos a añadir un bloque de H2 por ejemplo vamos a añadir un encabezado título 2 y ponemos aquí otro párrafo añadimos otro encabezado y ponemos título secundario secundario por ejemplo esto simplemente a modo de pruebas y vamos a añadir otro más bueno mira vamos a añadir ahora una imagen por ejemplo biblioteca de medios y vamos a añadir nuestra oficina por ejemplo otro pequeño párrafo aquí abajo y con esto se daría ya por finalizado nuestro artículo le vamos a dar a actualizar y vamos a ver ahora como se ve todo esto ¿ves? que aquí te aparecería el orden de los títulos título 2 título secundario ¿ves? le pinchas y te lleva aquí o le pinchas a título 2 y te lleva aquí pero fíjate que aparece aquí como el autor dejar una respuesta cancelar la respuesta esto son configuraciones que podríamos tocar aquí con Elementor dentro de la tabla de contenidos ¿cómo? vamos a editar esta plantilla pasamos el botón por encima del ratón por encima de editar con Elementor y le vamos a decir que queremos editar la entrada individual para ello vamos a ir a la tabla de contenidos y vamos a decirle qué contenido queremos excluir fíjate que aquí nosotros le hemos dicho que queremos que aquí nos aparezcan los títulos 2 los títulos 3 y los títulos 4 H2, H3, H4 bien pero también podemos excluir algunos títulos ¿cómo? podemos hacer esto con los selectores de CSS de los elementos que aparecen aquí no te asustes que no es necesario que aprendas programación para esto ¿vale? mira lo que pone aquí selectores CSS en una lista separada por comas vamos a ver lo que es el selector CSS para ello lo que vamos a hacer es entrar a nuestro artículo de blog linksacademia.com y vamos a entrar al blog y vamos a abrir nuestro artículo fíjate que lo que queremos lo que queremos excluir es esto que pone Javier Ávila y luego dejar una respuesta cancelar respuesta esto no nos interesa aquí ni es útil para el usuario como tabla de contenidos entonces venimos aquí ¿y qué es el selector CSS? pues antes de nada localizando los elementos Javier Ávila es esto que pone aquí y lo de deja una respuesta o cancelar respuesta es esto de aquí ¿vale? ¿qué podemos hacer para ocultarlo? copiar el selector CSS para ello vamos a darle clic derecho aquí al nombre de Javier Ávila y le vamos a dar a inspeccionar una vez lo tengamos aquí localizado fíjate que te sale aquí aunque parezca esto un código fuente de un programador no te preocupes esto es muy fácil localizamos aquí el elemento que hemos seleccionado y le damos a clic derecho y le vamos a dar a copiar selector volvemos a vamos a cerrar esto vamos a elementor y vamos a pegar simplemente este selector le vamos a dar una coma ahora vamos a coger el otro deja una respuesta le vamos a dar a inspeccionar y es esta parte de aquí ¿lo ves? si mueves esto un poquito si te mueves por aquí sin pinchar verás que se selecciona justamente esta parte deja una respuesta vamos a hacer lo mismo clic derecho copiar selector vamos a volver a elemento y le vamos a decir que queremos que excluya este de aquí ahora le vamos a dar a actualizar y vamos a ver como queda aquí dentro ¿veis que hemos cancelado este y este? ¿ves? al copiar el selector CSS ya no aparecen aquí porque los hemos excluido y solamente quedan los títulos que a nosotros nos interesa que tengan nuestro artículo ¿lo ves? si tienes alguna duda en este punto déjamelo en los comentarios y te responderé sin ningún problema bueno y ahora sí vamos a dar un vistazo rápido a todo lo que hemos hecho hasta ahora hemos hecho nuestra página principal el header el footer todas las páginas de servicio la página que engloba todas las entradas de nuestra web hemos personalizado el diseño de las entradas individuales del blog hemos hecho la página de contacto y ahora se puede decir que ya tienes una web corporativa hecha esto ya realmente podría pasar por una web profesional ahora mi consejo es que tú por tu cuenta también investigues un poquito Elementor que trastees diferentes opciones que pruebes a jugar un poco con el diseño de colocar una imagen aquí una imagen allá que en fin que tú experimentes finales la forma más rápida que vas a tener de aprender este curso quiero que te sirva como iniciación incluso como motivación a empezar a crear páginas web ya sea para tu negocio para vender como freelance para lo que quieras realmente ¿no? ahora vamos a pasar al cuarto punto de este curso o de este vídeo en concreto que sería la configuración de los emails corporativos ¿cómo vamos a hacer esto? muy sencillo vamos a entrar al hosting y vamos a empezar a configurar los correos electrónicos corporativos de la empresa no sé por ejemplo tunombre arroba tuempresa punto com en mi caso será info arroba links academia punto com y también vamos a ver cómo vamos a entrar a poder leer esos emails para ello vamos a acceder al hosting en este caso era en IONOS una vez estemos aquí logueados en IONOS aparecerá esta pantalla o algo muy similar para esto vamos a administrar las direcciones de correo electrónico pinchamos para ello en correo y tenemos como veis gratis incluido en nuestro plan un correo basic de 2 gigas de espacio le vamos a dar a crear y le vamos a poner info arroba links academia punto com vamos a poner una contraseña y estas dos opciones no las vamos a activar simplemente les vamos a dar a guardar vamos a ir aquí direcciones de correo electrónico o enviar a vista general yo le voy a dar aquí direcciones de correo electrónico y vamos a acceder a nuestro email y vamos a comprobar que los formularios funcionan que esto realmente también sería el punto 5 ¿vale? entonces vamos a acceder al webmail ¿cómo hacemos eso? una vez que estemos aquí en nuestra pantalla de correos electrónicos tenemos aquí una ruedecita y le podemos dar a iniciar sesión en webmail ponemos nuestro correo y nuestra contraseña y una vez lo que hemos pues lo primero que nos pedirá será como nuestro nombre y demás la configuración inicial que nos pide el mail pues en mi caso Javier Ávila nombre a mostrar pues Javier Ávila le damos a guardar yo no voy a comenzar ninguna visita y ya tenemos acceso a nuestra bandeja de emails ahora vamos a probar que aquí están llegando los emails para ello vamos a ir a nuestra web y vamos a rellenar el formulario de contacto nombre Javier Javier info links seoyensi.com voy a inventarme este número de teléfono he leído y acepto la política de privacidad y le voy a dar a contactar ahora el formulario se ha enviado correctamente ahora deberíamos haber recibido aquí o deberíamos recibir en breve un correo como que hemos recibido un posible cliente potencial aquí lo tenemos fíjate que pone Academia Links nuevo link Academia Links tenemos nombre Javier correo electrónico info arroba links seoyensi.com y el teléfono que yo acabo de poner aquí y aparte te manda también bastante información del usuario de que fecha ha rellenado el formulario la hora desde que url lo ha rellenado fíjate que yo lo he rellenado desde la página principal y me manda la home y bueno y aquí nos sale alguna otra información que no es realmente relevante para nosotros a nosotros lo que nos importa es esto de aquí bueno y ahora sí que sí podríamos decir que ya tienes lista tu web profesional tu web corporativa hemos hecho el diseño web totalmente a medida y personalizable en mi caso ha sido un diseño bastante adaptado a mi marca hemos creado el hosting hemos contratado el dominio en este curso contratado un alojamiento configurado los mails terminado todo el diseño personalizado en un 100% hola que tal capitanes y capitanos del SEO ya estoy por aquí contigo de nuevo quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios como ha ido el curso si te ha servido realmente para poder aprender a diseñar una web con Wordpress y con Elementor además si has hecho alguna web si la has puesto realmente en práctica quiero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios para que le podamos dar un vistazo y te podamos ayudar si tienes algún tipo de duda suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte ninguno de los próximos videazos que vienen nos vemos en el próximo hasta luego Chau 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 Chau